Con el propósito de estar más cerca de la comunidad y conocer sus inquietudes en materia de seguridad, la Administración Municipal que dirige el alcalde Alfonso Lineros Rodríguez, algunos miembros de la Fuerza Pública y entidades del Estado hicieron presencia en el barrio El Diamante, donde se desarrolló un Consejo de Seguridad. El secretario de Gobierno explicó sobre esta acción realizada. Saludamos especialmente a la ciudadanía socorrana en nombre de la Administración Municipal. Quiero contarles que esta semana se llevó a cabo el Consejo Comunal de Seguridad en compañía de los miembros del Consejo de Seguridad en el barrio El Diamante, en la cancha específicamente. Esto a partir de una reunión interna que se realizó con el fin de empezar a trabajar por las comunidades, por los barrios y mostrarles la intención que tenemos las fuerzas del municipio de trabajar por la seguridad y el restablecimiento del orden público de las comunidades. De igual manera, lo realizamos buscando la opción de recibir las inquietudes, los anhelos de las personas, de los habitantes, en relación a estas temáticas que han estado tan olvidadas y de las cuales hay tantas quejas y peticiones en particular, como son la seguridad, vuelvo y lo digo, y el orden público de los diferentes barrios del municipio del Socorro. Es importante resaltar que los entes que conforman el Consejo de Seguridad hicieron presencia en el barrio El Diamante, aportando su granito de arena para llegarle a la comunidad y estar más cerca de cada uno de ellos. Contamos con una aceptación de todos los miembros del Consejo de Seguridad. Nos acompañó la delegación de la policía, tanto de la estación como del distrito. Nos acompañó el mayor Pedraza, en representación del batallón capitán José Antonio Galán. De igual manera, la subdirectora del CTI, la doctora Elsa, quien está muy entusiasmada por el trabajo que estamos realizando. Entonces, es mostrarle a la comunidad socorrana que, en efecto, las fuerzas, tanto cívicas como militares del municipio, están unidas para trabajar por el desarrollo y por el bienestar de todos los habitantes. Pero no solo el barrio El Diamante se encuentra entre los barrios donde se realizará esta clase de acciones. Otros sectores serán incluidos en este recorrido. Estamos craneando, a través de este Consejo de Seguridad, una vez al mes visitar diferentes localidades, diferentes barrios del municipio del Socorro. Estamos ahorita mirando la posibilidad para llegar a un nuevo barrio, establecernos, trabajar con la gente, recibir las inquietudes y plantear también soluciones. Anunciamos también en la reunión de los días pasados del Diamante que vamos a tener recorridos permanentes de la mano de la policía y del batallón. El coronel Solano muy amablemente se vincula con nuestro trabajo, con el bienestar del municipio y nos permite la posibilidad de un patrullaje constante de las tropas del batallón, al igual que los motorizados. De tal manera que estos amigos de lo ajeno, que estas personas que se encargan de cometer los delitos, de arrinconar a nuestros ciudadanos de bien, sientan que las fuerzas, las autoridades del municipio están unidas por el bienestar del municipio del Socorro, por el bienestar de sus gentes. No obstante, se busca estar con la comunidad para conocer sus necesidades, pero lo más importante es brindarle confianza y seguridad a cada uno de los lugares a donde llegará esta actividad.